Acá estamos en la cofradía, nos esperábamos, estamos haciendo los arrochados, gracias Raúl. Emiliano, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, acá estamos, muy bien trabajando, elaborando todo para estas fiestas. Contame, ¿cómo nació la idea de la cofradía aquí en Patagones? La idea de la cofradía acá en Patagones nació ya hace un tiempo, yo trabajaba en La Plata, en un comercio, entonces como mi familia siempre tuvo el rubro del pollo, nos involucramos con mi compañera y arrancamos. Arrancamos hace unos meses y íbamos en progreso por suerte, haciendo lo mejor posible para Carmen de Patagones y Irma también. Jodeme que lo empezaron a pensar en México. En México más o menos, jamás pensamos, de la libertad vinimos al comercio que es la esclavitud, pero bueno, bien, contentos, contentos y para adelante. Bueno, ¿y qué puede encontrar la gente cuando viene al negocio? Acá se puede encontrar productos, todo lo que es el derivado del pollo, elaboración propia, de chacinado, tenemos arrollados, pastora, pechuga, todo lo que es fiambre, quesos, productos congelados, tablas de picada, lácteos y siempre vamos incorporando, ahora estamos incorporando bebidas también, picadas, aderezos, tenemos muchos aderezos y pancitos de elaboración artesanal también y pizzas para hornear. Bueno, ¿se puede hacer alguna consulta por teléfono? También se puede hacer por consulta por teléfono al WhatsApp 2920 60 60 18 y hacemos en vivo a domicilio también. ¿Y horarios de apertura? Abrimos de 9 a 1 y media y de 6 a 10 de la noche. ¿Y para esta fiesta cómo va a ser el horario? En la fiesta vamos a trabajar, calculamos que de 9 a 17 horas. Sí, la verdad que tenemos que juntar bien a comerse si es ese horario que se adopta. Ustedes es hasta las 17, los supermercados hasta las 16. Ah, entonces sí, le hacemos de 9 a 17 horas, vamos a estar. ¿Y están en Juan de la Piedra y Buenos Aires? Exactamente, Juan de la Piedra y Buenos Aires, los esperamos a todos para que nos conozcan y proben todos nuestros productos frescos. Ahora, ¿te fuiste hasta México para dejarla allá y se te vino hasta Patagones? Se vino hasta Patagones, mi compañera seguimos, acá firme los dos. Ah, no, todo esto, porque como no quiso hablar... No quiso hablar, ahí está mi compañera. Voy a atendiendo. Mirá, bueno, que sea con la mejor de la suerte. Bueno, dale, muchas gracias Raúl por siempre estar ahí y acompañarnos. Bueno, y hoy en día vamos a hablar de la experiencia del viaje. Perfecto, tenemos más acné, muchas acné de la historia del viaje. Seguro que sí, bueno, en cualquier momento ahora los dejamos trabajar. Dale, bueno, muchas gracias Raúl. No, gracias a ustedes. Gracias Raúl. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego.